entonces que soy aquí a no soy ley no es ley a no entonces si yo la mando y se estrella contra un carro allá no soy ley la seguridad vial es la mía la seguridad vial es la mía le estoy diciendo que cogerá por ejemplo que tengo la pitadera bueno listo de la vida no grosero no estamos para ayudarnos usted es la ley yo también soy la ley aquí la ley de la carretera soy yo aquí los vial soy yo nosotros estamos aquí como que de unos trapitos aquí y usted usted no es un trabajador con ese uniforme no es ahí usted no está trabajando no está trabajando